Hay una estación de radio en la frontera gabacha Donde se escuchan corridos que les encanta la raza Por ahí me mandan mensajes y los gringos ni los canta Cuando me voy acercando a los Estados Unidos De todos me voy cuidando porque soy muy precavido A mí no van a agarrarme como otros que se han dormido Si todo está muy tranquilo y no hay moros en la costa Me dedican carga blanca que los alegres la tocan Y al contrabando perdido si está muy fea la cosa Así es como yo les gano Escuchen bien mi corrido Más vale maña que fuerza Sinceramente les digo El celular no es seguro Y el radio ya es conocido Con la merca bien clavada La ayuda de la estación El triunfo está asegurado De México a Nueva York Hasta debiera cobrarles Por este tip que les doy Pero como yo soy raza Quiero que les vaya bien Y no vayan a atorarlos Por allí en algún retén Cualquier estación es buena Sabemos que hay maldeciera Ya con esta me despido Pero me están saludando En mi estación preferida Un corrido están tocando Y es el de la carga blanca Señal de que ya ganamos